Una prótesis de hombro tiene sus indicaciones precisas, fundamentalmente, como ocurre en la patología de la cadera y de la rodilla, la artrosis ocupa un poco el campo de mayor indicación. La artrosis, en este caso, se llama omartrosis, es artrosis de hombro, pues quizá ocupa aproximadamente el 50% de las indicaciones de una prótesis de hombro. Pero no es la única, evidentemente, hay otra gran indicación, que son las fracturas, las fracturas sobre todo complejas del hombro, que afectan al hombro a la parte proximal del húmero, y especialmente, más que las fracturas en sí mismas, pues también las secuelas, que con frecuencia producen esas fracturas complejas o conminutas. Y luego hay una tercera patología, que también produce artrosis de hombro, que es la evolución de las roturas de los tendones del hombro cuando se han reparado y han fracasado, o cuando llevan mucho tiempo rotos. Hay diferentes tipos de prótesis, generalmente, sobre todo, manejamos dos modelos de prótesis. Hay alguno más, pero fundamentalmente lo que se llama un modelo de prótesis anatómico, reconstruye el hombro tal como lo conocemos, con la cabeza de número redondeada, hay una base aplanada que va a la paletilla, al homóplato, pero hay un segundo modelo que cada vez ha ido ganando más popularidad, entre los cirujanos realizamos prótesis de hombro, que es lo que se llama la prótesis invertida, o más correctamente, inversa. De manera que, en lugar de colocar la bola, la esfera, al final del húmero, la coloca en el homóplato, y en lugar de colocar la base plana en el homóplato, la coloca al final del húmero. Lo que persigue es mejorar la fuerza que puede realizar el deltoides, que es el músculo, el poderoso músculo, que mueve la articulación del hombro. Hemos conseguido mejorar mucho los resultados funcionales. Antes era muy difícil recuperar una buena movilidad, pero hoy en día los pacientes recuperan un arco de movimiento realmente sorprendente. Evidentemente el objetivo lo hemos conseguido siempre, en gran medida, que es el control del dolor. Esa es la primera indicación por la cual el paciente viene para ser tratado del hombro, el dolor fundamentalmente. Gracias. 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 Gracias.